La barba, como en el resto del mundo, está de moda en Cuba. 60 años después de que Fidel Castro y sus rebeldes barbudos impactaran al mundo con su revolución, el vello facial se lleva de nuevo en las calles de La Habana, pero ahora sin motivaciones políticas. Las de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos fueron las tres icónicas barbas de la revolución. Hasta la muerte de Castro en 2016, los cubanos se pasaban la mano por el mentón, gesto que equivalía a pronunciar en público el nombre del comandante. Pero en las primeras décadas de la revolución, la moda de la barba también tuvo una explicación práctica. Hasta ese momento los cubanos solían usar las hojas de afeitar de la marca Gillette, pero cuando comenzó el bloqueo estadounidense en 1962, dejaron de llegar. A pesar de que las barbas se habían puesto de moda por los guerrilleros cuando bajaron de la sierra, se incrementó el uso de la barba no solo por esa connotación patriótica o anecdótica, sino por una necesidad práctica, que las cuchillas eran muy malas y afeitarse era un dolor de cabeza. Cuba empezó a importar cuchillas checas y soviéticas. Fue recién con la desaparición de la URSS cuando Castro se vio forzado a despenalizar el uso del dólar que comenzaron a llegar las hojas de afeitar modernas. Actualmente la mayoría de los cubanos accede a las máquinas desechables, pues ningún bolsillo parece dispuesto a gastar más de 20 dólares en una rasuradora moderna, precio de isla. Pero todo vale por tener una barba a la moda. Dice que lo ve más sexy, una cosa así. Le gusta, le gusta. Siempre ha pensado y se ve mucho más... Ella dice que el hombre debe tener barba. Es la manera de pensar de ella. El hombre por la barba luce más masculino. Una tendencia que revela la juventud cubana en sintonía con la moda mundial. ¡Gracias!